Aquí el problema son los precedentes. Y tenemos, por ejemplo, el caso del BRUL, el paradigma de la mala gestión y del despifarro. Llevan ustedes una década, diez años, hablando del BRUL y del complejo educativo que allí se iba a montar. ¿Qué tenemos a día de hoy? Nada. Ahí sigue. Después de aquel pelotazo responsabilidad del señor Paco Márquez, después de que pasásemos de tres millones a pagar once millones. ¡Ojo, eh! Once millones por nuestro propio suelo. Lo que nos queda es una parcela enorme muerta de risa. Como usted verá con precedentes de ese tipo, entiendan que nos temamos que la ciudad de la AFP también se vaya a quedar en nada. Concretamente, sobre el supuesto que ha dicho del hospital militar de la ciudad de la AFP, es que vuelvo a lo mismo, ¿no? Es decir, al final la ciudad tiene una cesión, una cesión de uso de todas aquellas instalaciones, con una concesión. Pero después, si el propietario del bien, que es el ministerio, es el Estado, al final ha decidido que va a destinarlo a otro tipo de finalidad, como se anuncia, si se recoge en el plan estratégico, que es la futura ciudad de la AFP, pues nosotros, mientras tanto, como he dicho, no se formalice esa cesión, seguiremos haciendo uso, como así recoge el convenio y cumpliremos con todas las obligaciones contra nuestra parte, como en este caso, por parte de Defensa. Ahora, si en el momento del ministerio decida que finalmente cede aquello para la ciudad de la AFP, obviamente la ciudad se irá de allí, facilitará cualquier tipo de gestión que sea necesaria y trasladaremos los servicios que tenemos ahora mismo allí a otras zonas o a otras instalaciones que dependan de la ciudad, ¿no? Gracias.